Vamos a presentar a la banda que deleita a Mr. Afinca, el rey del ritmo, él es Willy Rosario y su orquesta ¡Vamos a presentar a la banda que deleita a Mr. Afinca, el rey del ritmo, él es ¡Vamos a presentar a la banda que deleita a Mr. Afinca, el rey del ritmo, él es ¡Vamos a presentar a la banda que deleita a Mr. Afinca, el rey del ritmo, él es ¡Vamos a presentar a la banda que deleita a Mr. Afinca, el rey del ritmo, él es ¡Vamos a presentar a la banda que deleita a Mr. Afinca, el rey del ritmo, él es ¡Vamos a presentar a la banda que deleita a Mr. Afinca, el rey del ritmo, él es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!